Aunque el anime del muchacho con esquizofrenia que afirma ser la eminencia entre las sombras cuando realmente es la eminencia entre las sombras no tiene que ser tomado con tanta seriedad, existen momentos, existen ocasiones en donde aún vivas en la novela podemos sentir una fuerte empatía por los personajes debido a la triste historia y subtrama que cada uno de ellos presenta. Claro, solamente logramos conllevar estos sentimientos, este aprecio si leemos los textos. Por lo tanto, esta es una invitación a que busques el volumen número 3 y lo leas con tus propios ojos, para que así puedas aprender a apreciar con mayor velocidad la hermosura de esta obra literaria. Por ejemplo, ¿sabían ustedes la triste subtrama de la hermana de Kagen of Clare? La razón por la que ella era tan insistente con su hermano para que se esfuerce, para que mejore, para que entrara en los caballeros y pudiera asegurar un futuro, quizás no el más prometedor, pero sí el suficientemente digno para que pudiera vivir con la frente en alto, pues ya es gracias al volumen 3 en una escena que no apareció dentro del anime en el que se da una explicación a este detalle. Justo después de la escena, en uno de los restaurantes de Mitsugoshi, corporación perteneciente a Gama, ambos muchachos salieron a dar un paseo con la esperanza de llegar a tiempo a los dormitorios antes del toque de queda. No obstante, de camino, sus instintos de guerreros les alertan de un peligro que acechaba entre los callejones. Un Goul estaba dentro de la capital y se encontraba devorando a una mujer completamente desconocida para ambos. Cuando ambos muchachos fueron a investigar, encontraron a la bestia en pleno acto y acción. Clare aún no tenía muy claro cuál era su enemigo, por lo tanto le dio la advertencia que se detenga. Este, en su salvajismo, saltó para atacar a Clare y ella, gritando que le había advertido, lo partió en dos. Este monstruo no cayó inmediatamente. A pesar de que la parte posterior, superior de su cuerpo estaba separada de la inferior, aún quería pelear. Se arrastró por el suelo y agarró la pierna de nuestra caballera. Rápidamente, Clare utiliza su espada para decapitarla y ponerle fin a la situación. Luego, ella empieza a hablar con su hermano y empieza a sincerizarse sobre la verdad que ella había estado viviendo. Le comenta que cuando era niña, de repente unas manchas negras empezaron a salir en su espalda, las cuales lentamente empezaron a esparcirse por todo su cuerpo. Aún no eran visibles y ella simplemente quiso guardar silencio para no preocupar a nadie dentro de su hogar. Y de repente, estas manchas sanaron. Desaparecieron de la noche a la mañana. Al principio ella pensaba que simplemente, muy bien, se habían curado. Pero más adelante, a medida que seguía estudiando, descubrió cuál era esta enfermedad. Esto hacía parte de la maldición que convertía a las mujeres en bestias, en monstruos. Y después, las conllevaba a una miserable muerte. Ella pensaba que este iba a ser su destino. Pensó que porque se había curado no le volvería a ocurrir. Pero eventualmente descubrió que esta condición, que esta maldición, no tiene forma, no tiene tratamiento. Y que, inevitablemente, mata a su portador. Pero ella, sinceramente, no sabía exactamente en qué momento iba a ocurrir. Por lo tanto, decidió acompañar a Kageno. Y, debido a su amor fraternal como hermana, quería asegurarse que él estuviera bien cuando ella no pudiera protegerlo más. Y así, insistió constantemente durante toda su infancia y adolescencia para que el muchacho tuviera méritos suficientes para ir a trabajar en una institución decente. Para que así ella no tuviera remordimientos al irse. Aunque, quizás por la tristeza de la vida, o quizás por la ironía del destino, sus preocupaciones eran infundadas. Después de todo, Kageno la había sanado hace ya bastante tiempo, desde el momento en que estas señales se presentaron en su cuerpo. Pero ella simplemente no lo sabía. Y, por lo tanto, aún existía miedo en su corazón de algún día ser corrompida por la maldición. Como este detalle, tengo muchos otros más relacionados al capítulo número uno de la segunda temporada. Historias de las cuales estoy completamente seguro que no conocías o que, por lo menos, no recordabas. Así que, si te interesa, por favor, acomódate en la silla. Jala una soda. Si quieres, trae una botana o llama a tu Mitchin para que se recueste en tu regazo, porque empezaremos esta comparación de anime-novela hablando acerca de datos curiosos, escenas eliminadas y diálogos omitidos, comenzando por… Número uno. Delta Corriendo es puro fanservice. Este hecho no debería aparecer en la novela. Es simplemente una adición por parte de los animadores para recordar a este entrañable y hermoso personaje. Número dos. Vemos que al principio del capítulo, la eminencia shadow se encontraba rodeada de todas sus demás sombras. Y ellas estaban dándole un informe, un reporte relacionado con todas las actividades. La verdad, esta escena en la novela no ocurrió. El muchacho no tendría todas sus principales subordinadas a su alrededor. De hecho, estos informes simplemente se hacen en su propia habitación acompañado única y exclusivamente de Beta, quien le notificaba de varios aspectos. Principalmente los movimientos que había hecho Ellipson, su facilidad para transportarse ahora de región en región, los nuevos avances tecnológicos que estaba teniendo el grupo Mitsugoshi, entre muchas otras cosas. Y la verdad, Shadow ni siquiera le estaba prestando atención a ninguna de ellas. Simplemente decía, ya veo, interesante, super. Y nada más. Cuando dijo que apesta, fue Beta quien se lo tomó más en serio, porque era la única presente. Se asustó tanto, empezó a olfatear todo su cuerpo, hasta que finalmente escuchó la frase, apesta a la sangre que está por venir. 3. Sobre Quintong y el dragón invencible dorado. Verán, estos muchachos estaban en la ciudad sin ley en búsqueda de fama y fortuna. Cuando finalmente llegaron a las puertas de la torre carmesí se encontraron con el perro guardián, el demonio blanco. Vimos que este, fuera de cámara, los derrotó y luego los envió a la tienda de esclavos. Pero la verdad es que este demonio solamente había derrotado a uno. Con su espada, le cortó el vientre a Quintong y después dejó escapar a el dragón dorado. Él se fue lejísimos, pero a medida que salía corriendo, las personas del vecindario lo persiguieron, lo atraparon, lo golpearon y luego se llevaron el cuerpo del otro muchacho hacia esa tienda de esclavos en busca de conseguir unas cuantas monedas más. Es decir, que la razón por la que se encontraban en esa tienda de esclavos era principalmente por la maldad, la codicia y la avaricia de las personas que se encontraban a su alrededor. 4. Podemos apreciar que Kageno invitó a su hermanita a un restaurante de lujo de los patrocinados por Ganma. Pero su idea principal no era gastar tanto dinero. Es más, ellos se encontraban en una suite VIP rodeado de cientos de sirvientes que estaban dispuestos a ofrecerles un carrusel de comidas exóticas y deliciosas. Kageno se asustó por un momento. Dijo, rayos, supongo que la cuenta me va a salir muy cara después de esto. Luego se fue un momento al baño, habló con una de las personas encargadas y ella le dijo que no era ningún error, que esto era simplemente enviado por pleno amor a su señor. Kageno entendió de que no había ningún tipo de trampa de mal hecho ni que tampoco le iban a cobrar ningún recargo adicional. Por lo tanto, volvió a la mesa en donde se encontraba su hermanita. Cuando ella le preguntó acerca de qué tan buen trato estaban recibiendo, este les comentó que pues de pronto era porque conocía a la dueña del local y tenía unas cuantas conexiones, a la cual su hermana le dijo de frente, no te creo, deja de ser tan presuntuoso. La verdad, yo sé que tú has ahorrado mucho para poder invitarme a salir y ese es un detalle que créeme que jamás voy a olvidar, querido hermanito. Número 5. Sobre el trabajo que Kageno quería en un futuro. Su hermana, Claire, le preguntó cuáles eran sus aspiraciones y él le empezó a hablar acerca de futuros trabajos que no requerirían tanto esfuerzo mental. Por un momento consideró ser el guardia de algún puente o de alguna puerta, o quizás algún carcelero de alguna prisión. Y ella le dice que las dos son decisiones bastante estúpidas. El ser un guardián de un puente no es trabajo para la nobleza, no tienen vacaciones y tienen que cumplir dos turnos al día. Al escuchar esas condiciones, él dijo, rayos, aún me gustaría seguir siendo la eminencia entre las sombras, entonces necesito un trabajo que tenga vacaciones. Después, ella refutó a la parte de lo del carcelero. Le dijo que tenía que tratar con la peor calaña del mundo y seguramente no tendría las vísceras suficientes para aguantar las asquerosidades y atrocidades que ocurrirían dentro del cadalso. 6. El hecho de que Quinton esté de cabeza y con el estómago abierto, la verdad es un elemento cómico para tratar de avivar más la situación. Porque en realidad él no estaba de cabeza y la herida que le había provocado el demonio blanco ya había sido sanada. Porque de lo contrario, una persona con las vísceras abiertas y puestos de cabeza solamente sobreviviría unos cuantos minutos y no sería apto para la venta como esclavo. Por lo tanto, estos hechos habían sido solventados dentro de los textos, pero es un buen editamento bastante gracioso dentro del anime. Por cierto, cuando ellos dos se fueron del mercado de esclavos, una persona entró inmediatamente para comprar a estas dos adquisiciones. No recuerdo exactamente quién fue, pero es probable de que haya sido miembro del Jardín de las Sombras. 7. Una pequeña escena cómica relacionada con los robos dentro de la ciudad. Cagno era atacado por uno y otro ladrón que robaba su billetera y el muchacho tenía dentro de esta más de 4.000 zeniths, aunque creo que ese es el nombre. El asunto gracioso es que al final del día, cuando el muchacho había terminado la ronda de caminar por las calles, había acumulado más de 11.000 y estaba sonriendo de oreja a oreja diciendo, bueno, lo que es de los dragones también es mío. 8. Gran, este momento realmente no está muy bien retratado. Cuando el Gould estaba en el suelo, recibió una paliza, principalmente porque tenía ambas piernas rotas. También las articulaciones de su hombro impedían que se pudiera defender. Pero de repente, cuando apareció la luna roja, ellos se transformaron completamente. Sus pieles explotaron en sangre, se pusieron de un tono rojizo, sus manos empezaron a crecerles garras afiladas de más de 30 centímetros. Eran monstruos que según su descripción parecerían más a los conejos de Resident Evil 2, a esos que son ciegos. De esa forma, empezaron a atacar ghouls más poderosos de los que podríamos considerar. Y el rojo significaba peligro. También, lo relacionado con que un ghoul muerde a una persona y se convierte en ghoul es falso. Se alimentó el anime para darle más tensión a la escena. 9. Esta escena no pasó. En el anime jamás estos dos muchachos fueron a la ciudad sin ley y después serían atacados por ghouls. Ellos lo único que hacen es reforzar mi teoría aún más ferviente de que en realidad son el jefe final de esta historia. De que estos son el rango 1 y 2 del culto de diablos. Porque si ellos, si de verdad fueran personajes de fondo y fueran atacados por los ghouls, no tendrían la más mínima posibilidad de sobrevivir, pero tendrán más participación de la historia a medida que la misma avance. 10. Ella realmente es una persona que no conozco muy bien por qué le habrán puesto esta escena en primer lugar. Una prostituta que se presenta como si hubiera salido de un acto bastante violento con su cuerpo bastante maltrecho. Pero la verdad es que ella simplemente acababa de atender a uno de sus clientes y no se encontraba en esta situación. Es más, cuando Shadow by la rescata, esta no sería la primera vez que se encontraran. Quizás por gusto, el hombre en la mañana la había visitado anteriormente. Se encontró con ella y después la salvó del ataque de un gol que aún no era de color rojo y tampoco había DJ evolucionado. Pero en el momento en que cayó la noche, Shadow volvió otra vez a los barrios de las putas y ahí mató a todos los monstruos que se encontraban en el radio y finalmente se encontró nuevamente con Mary. Vemos que él empieza a repetir la frase una y otra vez que había aprendido de la antigua cazadora de vampiros. Pero pues, la verdad, él también le solía aplicar unas cuantas cosas adicionales de su repertorio. Le metía más detalles como diciéndole la masacre ha emplesado, la bruma se está tornando cada vez más roja o cosas así. Pero aún así, en la base de las palabras de ella seguía presentes. Y la razón por la que fue la segunda vez que encontró a la prostituta es que él volvió por segunda vez al barrio rojo y ahí es cuando la volvería a salvar por inercia. Ahí es cuando ella toma la decisión de irse de este lugar para siempre. Se encontraba en la ciudad sin ley desde los 13 años y ahora que tenía 18 simplemente quería abandonar esta vida, dejarla de lado y empezar de nuevo. 11. Y otro detalle sin mucha importancia es relacionado con la popularidad de esta prostituta. Aunque ella no era la más famosa de todas ni la número uno, sin duda alguna era la más solicitada por los hombres. Y sus demás colegas le decían que si ella se lo proponía, podía convertirse en la mejor de toda la ciudad, pero simplemente no accedía a hacerlo porque sus metas y sus aspiraciones a futuro iban más allá de eso. Soñaba con terminar con esta vida y empezar una nueva. Por cierto, María juró y espera con muchas ansias el día en el que ella pueda devolverle este gran favor que Shadow le había hecho. Y bueno, ahora estos serían mayormente todos los datos que podría oficiarte del capítulo número uno. Nos vemos mañana para hablar de Goblin Slayer o Taten Uyusha. Así que cuídate, o quizás una que otra historia relacionada con Mushoku Tensei o a lo mejor Otome Game Sekai. En fin, nos vemos mañana mi amigo. Adiós. ¡Gracias!